hola a todos y sean bienvenidos a mexicanos exitosos juan toscano juan ronel toscano anderson nació el 10 de abril de 1993 es un basquetbolista mexico americano que juega en la posición de alero donde se desempeñó en los golden state warriors de la nba toscano empezó a jugar a básquet en la secundaria y después de graduarse se unió a los golden eagles de la universidad de market en 2015 hizo su debut profesional con los soles de mexicali pasó por los bucaneros de la guaira en 2016 y fuerza regia entre 2016 y 2018 antes de unirse en 2020 a los golden state warriors después de mar aguirre toscano es el segundo jugador de ascendencia mexicana en ganar un anillo de la nba toscano nació en oklan california de padre puertorriqueño y madre méxico americana toscano creció hablando español siempre en contacto con sus raíces mexicanas su interés en el baloncesto surgió a una temprana edad durante su último año de secundaria donde toscano llevó a la castro valley high school en una campaña récord y en el año 2020 en febrero fichó por los golden state warriors por tres años y en junio del 2022 toscano quedó campeón de la nba por primera vez con los golden state warriors ganando un anillo de campeonato de nba donde utilizó el número 95 en tributo a su casa de la niñez muchas gracias por ver el vídeo y no te olvides de darle like y suscribirte hasta la próxima